Música Yeah Oh 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 Hey Que eres mejor que yo Un niño esturno Ya perdieron el time Es nuestro turno Que el niño tiene sed Que harán el mundo Mi grupo todo que era lo estudio Que eres mejor que yo Un niño esturno Los niños tienen sed Quieren el mundo Mi grupo todo que era lo estudio Paso por el club Y tu puta me mira Vivo por amor y muerto por la jera Hoy es otra noche Pa' romper pupilas Hoy es otra noche Tu huelga está en fila Mis hermanos están en esas llegan todas cruzies En diez llegamos mantengan lejos A sus pusies Bien vestidos por la capital Like a Fanta Goosey Investidos por la capital Like a Fanta Goosey Un niño esturno Ya perdieron el time Es nuestro turno Los niños tienen sed Quieren el mundo Mi grupo todo que era lo estudio Ahora veo todo en el lado Ahora veo todo en el lado Todo por meterle flow Y por su lado Vino con mi lado No digas que no Vino con mi lado Ya Pa' yo estar en el lado Pero en eso no Sigo por mi fe La firma es lo que soy Ya Si la muerte no sabe Yo estoy loco Ya Salí de la mierda Solo pa' brillar No hay nadie como yo Falta Ya Ahora Tengo Tengo yo el control Tengo yo el avión Que eres mejor que yo Un niño esturno Ya perdieron el time Es nuestro turno Los niños tienen sed Quieren el mundo Mi grupo todo que era lo estudio Si chau Teię ipi 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 ipi